Este es el otro, vende, 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 vende. Deja de que me regañe así que ahí están las muchachas de la Anthony y ellas son bien sentimentales con uno. Oiga! Vende, vio a los muchachos que me estaba cuenteando. No, vendiéndolo estaba. Preguntando. Ahí está. Lo que pasa es que no le creen. A las putas de la tortillería con la señora. aquella, donde vas a comprar tortillas yo, cuando me dilato y a veces allí estoy comprando tortillas y usted cuando yo llego ya está que donde andado y que no sé qué, allí donde compro tortillas, allí me estoy yo mi rato, esperando que salgan las tortillas y me dijo tiene esposa, me dijo, me dijo en las hipótesas y allí dije yo, aquí están los perros. así me pasó, me dice, me dice, para este reloj, para su hijo, para su sobrino, o para su esposo, me dice, tiene hijo, es que ellos creen que usted está bichita, tiene esposo, me dije yo, me quedé callada yo, cuando venía saliendo el varón ahí a la parte, y que según ellos usted está bichita, pues sí, esa hipótesa me dice de que cuando yo le dije cuántos años tenía usted, no me creía, no me dijo, no le creó, porque esa hipótesa también se ve como que tuviera sus 16, 17 años esa hipótesa, esa hipótesa, allá está abajo, miren, 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 miren el cafecito con leche, que no puede faltar, mañana, no está tan temprano, pero, no está tan temprano, pero todavía se vale, todavía es que no hemos tomado, muchas gracias, muchas gracias, que son pasadas, miren, miren, esto me imagino yo que solo le pasan aquí, pero cuando está, cuando esto no está duro todavía, solo le pasan aquí, miren, miren, más que este, es a ver de cuántos años ya, ah, a Don Pei, otra vuelta, ah, pasó, ahí está Paco, estos señores que están, ay, miren, son amigos, son amigos, son conocidos de la infancia, nosotros, comentarles ahí a los amigos que estamos esperando, una persona muy esposa, ay, sí, estamos esperando una visita, la oportunidad de conocerlo, y también estamos esperando también cuando ve la oportunidad de conocer la familia completa, primero Dios, la colochita también, ajá, a decir el nombre iba yo, así que aquí estamos esperando una visita, aquí en el pueblo de Carasucia, y ya viene cerca o Mari? ¿como cuánto? ¿como cuánto? ¿de qué medio? 4,3,1, ah, como 40 a mi, mmm, a ver, metámosle y nos vamos, pero ahorita, sí, la te caja, a ver, 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 un poco lleno, mmm, y el otro día que estaba, no sé hasta dónde también, jajaja, otro día, otro día, bueno, así que vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos, para que vea yo dónde lo traigo a comer, nada más que para usted, te juro, te juro, daiguan, te juro, daiguan, miren, un rico pos, un café, y en ello un café a usted le gusta así, verdad, a mí me gusta, un café pero el café, del otro, negro, de Pozono, mmm, mmm, you know, saluditos ahí para todos los que nos están viendo, mi gente, gracias por acompañarme, miren, cuando quieran venir ustedes aquí a El Salvador, y quieran disfrutar de un café, pueden venir aquí a la Anthony, miren los postres, de lo mejor en postres, y barato, porque barato, porque este, napolitano, 10 dólares, me costó, ah, pues bien barato, los cafés valen 5 dólares cada uno, ah, pues bien barato, bien barato, aquí, gracias a Dios, se va a quedar lavando trastes y todo, la chemie voy a dejar, qué es eso, la camisa, ah, no, este es el napolitano, de, 1,25, ya los cafés valen, una vieja, 35 centavos, va, ahí hay salpor, mira de arroz, quesadilla, no, galletas de mantequilla, 35 centavos, salpor de almidón, una empanada de piña, galletas de mantequilla, no hombre, si es que hay variedad, mi gente, donde escoger, si es así, en el papelito que se entrega, usted me puede regalar la dedicatoria, así nosotros lo estaremos preparados, para que usted solamente os venga a recoger, oiga, oiga, ahí está comunicándose, ah, no es justo, voy a pasar por acá, fue en ella noche, si está bonita la película, Mariela me dormí en la mejor parte, y yo, y yo antes, y usted antes, se dormió, pero que usted ya no me hizo, con fillita, ay, Dios, me calla, no, René, pero, si usted hubiera seguido haciéndome, yo aguanto, pero, me dormí, andaba una pesadez, y, es que, me dolía el, el cuerpo, me dolían los, que es eso, los nervios de los viejos, ay, que pochitas, todos los cuerdones, todo eso, no, yo este, si me abalto el sueño, viendo la película que estábamos, pero este, ya luego, me dormí un rato, y, y despertaba, me dormía, y como lo habíamos quedado, cruzado, en la cama, bastante descolgada, si, a mí, cuando yo desperté, me dolía, porque, yo soy pequeña, pero me colgaban, no digamos, la suya, y yo, este mucho, yo estoy despierto, despierto, no sé si cada rato, despierto continuamente, en la noche, pensando, en, en mi primo, que murió, pensando en Javier, despierto mucho, y, nomás abrí los ojos, lo primero que me viene a la mente, que no creo aún, no creo aún, es bien difícil, de asimilarlo, o sea, hay cosas, que, que, este, cuestan creerlas, y, con el tiempo, uno dice, va a ir, va a ir, este, olvidando, o no, más se siente, con el tiempo, se siente más, hoy en la mañana, hoy que amanecí, yo amanecí, tan mal, pelado, y no pues, y todo tembloroso, y a bañarme, ya, no, y no me bañé, no me bañé, no, no me bañé, bien, y en mi lado, que hoy se baña, René, antes no se bañaba, ya le gusta la picha, ya me empiezan a gustar la picha, ya, ah, caro ya, caro no hay aquí, es caro no hay aquí, 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 vamos a verificar, a ver, no hay un mensaje, te juro, da igual, y hace cien, ah, usted me mandó un mensaje, sí, uuuh, a ver qué me gustaría, mire, mire cómo ando yo, fondo, mire, pero mejor le voy a contar, no puede ser usted bien, espera que ella me mandó un mensaje, téngalo, téngalo, cuando llegue a seis, no quiero, porque creo que cuatro, le había hecho usted, mmm, ese café está, pero, mire Mariela, de cabecito a mí, me va a ir platicando ya, porque ella no se lo ha tomado todavía, va a querer, vaya, vaya, está bueno, está bueno, aquí vamos a estar pendiente, con el cuerpo, nosotros, del pueblo, en Chavestán, aquí lo vamos a, a estar, esperando, ahí es mi avisa, cuando ya vengan entrando ustedes, a ver qué, para sucio, ahorita dije que están, agarrando agua, están comprando agua, porque está bien caloroso, sí, bueno, así que, nos vamos a ver ahí, en el próximo video, y pues, este, gracias a las personas que, que están comentándonos siempre, y están pendientes, ahí en nuestros videos, y saluditos y bendiciones, para el todo, nos vemos, nos vemos, nos vemos, en el próximo video,